Bien, eso sería por tanto la parte de cambios orbitales, la parte que se relaciona con esos ciclos que he hablado de 20.000 años, 40.000 años y 100.000 años. Es decir, que cuando los ciclos orbitales de esos periodos se refuerzan su efecto, cuando se refuerza el efecto de menos insolación, eso acaba teniendo un impacto sobre varias cosas, pero en primer lugar sobre la circulación esta de termoaluna. Cuando es al revés, que se refuerzan para calentar, entonces se cambia todo. De todos modos, ya os lo podéis imaginar, si hablamos de 20.000 años, por decir, 20.000 años a la escala humana, esto es la incertidumbre. Porque, vamos, o sea, hace 6.000 años estaban los egipcios, o sea que, lo más remoto que así de civilización, los egipcios, los babilonios, todo esto, 6.000 años, 7.000 años como mucho. O sea que, pero resulta que también a nivel natural hay otros cambios climáticos que serían lo que se llama los cambios rápidos. La primera vez que se identificaron estos cambios rápidos fue al estudiar hielos en Groenlandia. Así como se estudia una columna de sedimento, se puede estudiar una columna de hielo. Y hay gente que, como se aburría de coger sedimentos en el mar, pues dijeron, pues nosotros vamos a coger hielo. Y, pues, fueron a coger columnas de hielo. Y entonces, de este hielo, se puede cortar también en trocitos. Y en el hielo lo que se analiza, por ejemplo, es la composición isotópica del agua. A veces se analiza la composición isotópica del oxígeno 18 o a veces la composición isotópica del delterio hidrógeno. Nuevamente, tenemos un espectrómetro de masas, que es lo que nos da la información. Bien, pues, la composición isotópica del oxígeno del agua, del oxígeno 18, también se asimila a la temperatura a la que se ha depositado el agua. Bien, pues, se hizo este estudio en Groenlandia y, oh sorpresa, esa curva que veis por aquí es la curva de la insolación predicha por Milankovic. Que es la que os he dicho que, desde el punto de vista de los sedimentos marinos, se ha visto que había una buena sincronía, que había una correspondencia, y que, aunque, digamos, había sus cosas de amplificación, etcétera, que se está estudiando, pero que más o menos cuadra. Pues, bueno, los tíos que se dedican, y esto no es muy antiguo, esto en los años 1999 es cuando se publica esta curva. Sale que resulta que la oscilación en el pasado, en el hielo de Groenlandia, tenía variaciones tan abruptas como estas. Este trozo de aquí, tan uniforme, es el que corresponde al hodoceno, al periodo interglacial en que nosotros vivimos. Entonces, se ve que es un periodo estable, bastante estable, muy bien, pero que en el pasado, en la época glacial, había saltos de este tipo. Estos saltos son saltos que ocurren en menos de mil años, en centenares de años o a veces en menos. Entonces, esto fue una paradoja enorme para los que se dedicaban al estudio de los cambios climáticos, porque hay estos saltos, y además, esto no lo puedes explicar con las teorías de Milankovic, estos saltos. Entonces, durante un tiempo, se pensó que esto era debido a algún fenómeno local que hay en Groenlandia. Bien, entonces, aquí viene otra vez estudios de sedimentos, avanzamos un poco más a ver que se puede estudiar más en los sedimentos. Y aquí viene el uso de biomarcadores, de moléculas orgánicas que hay acumuladas en los sedimentos. En los sedimentos hay también otros materiales. Por ejemplo, si analizas un sedimento marino, de donde quieras, en el medio del océano, Atlántico, Pacífico, etc., encontrarás enealcanos que vienen de plantas superiores, enealcanos que vienen de las hojas de los árboles, esencialmente, o también enealcanodes que vienen de las hojas de los árboles. Esos compuestos de las hojas de los árboles para impermeabilizarse frente al agua, para tener una cierta resistencia al agua, generan ceras, y estas ceras esencialmente son, esto, alcanos y alcodes, pero de cadena larga. Los alcanos tienen predominancia de longitudes de cadena impar, y los alcodes tienen predominancia de longitud de cadena par. Aparte de esto, en los sedimentos también puedes encontrar otras cosas como son cetonas de cadena larga, de 37 átomos de carbono, 38 y 39. Estas cetonas, que en el mundillo del cambio climático le decían alquenonas, las sintetizan unas algas, que son algas aptoficias, aquí tenéis una de las que más sintetiza ahora en la actualidad, que es la Emiliania hutslei, que es una que hace estas bolas, esas bolas muy características, es una alga muy pequeña, de 5 micras, y eso también lo encuentras como una cosa muy abundante en un sedimento. Aquí tenéis, por ejemplo, un glu de Emiliania hutslei, que se ve en el, esto es, esto es el mar Mediterráneo, y, bien, esto, si es el glu, si tú lo analizas en el microscopio, ves un montón de bolas de este tipo, pero a nosotros lo que nos interesa son las cetonas, es decir que, aquí tenéis una lista de las cetonas que se sintetizan por esta alga y otras del mismo tipo, entonces lo interesante es que la relación entre estas cetonas tienen un número de insaturaciones, y en concreto, tienen 2, 3, 4, ¿eh? Pero las más interesantes es la diinsaturada y la triinsaturada. ¿Por qué? Bueno, ahora os lo explico, ¿eh? Pero bueno, eso, digamos, así para situarnos bien, en un sedimento, por tanto, si tú coges el sedimento y haces un extracto con un disolvente orgánico, encuentras que lo más mayoritario son ácidos grasos, ¿eh? Como es normal. Entonces haces una hidróisis, te sacas los ácidos grasos fuera, y entonces ves este cromatograma, ¿eh? Este es un cromatograma típico, ¿eh? En este cromatograma, esta parte de aquí, son lo que os he dicho de las ceras, ¿eh? De los alcanos y alcoles de plantas superiores. Y esta parte, perdón, esto sería una amplificación de esta parte de, estos son los alcanos, estos son los alcoles. Y la parte de aquí, este círculo, son las alquenonas, ¿eh? Estas cetonas de 37 átomos de carbono, estas son las de 37 átomos de carbono, ¿eh? Estas son las de 38, ¿eh? Y las de 39 en menor cantidad. Bueno, pues, la relación entre la cetona triinsaturada y la diinsaturada tiene unas propiedades interesantes, bueno, esto tiene unas propiedades interesantes porque nos indica la temperatura del agua en que han vivido las algas. Resulta que las algas aptoficias fabrican una proporción de alga de cetona triinsaturada o triinsaturada según sea la temperatura del agua en que vive. Esto se cree que es para asegurar una fluidez de la membrana. Eso es parecido al tema este de, por ejemplo, la mantequilla y la margarina, ¿eh? A nivel de ácidos grasos, ¿eh? La mantequilla, que tiene muchos más ácidos insaturados, ¿eh? Tiene un punto de fusión, ¿eh? Más, más alto, ¿eh? No, perdón, más bajo, ¿eh? Más bajo, y por tanto tú la mantequilla no la puedes tener fuera de la nevera. Si tú pones la mantequilla fuera de la nevera, pronto, ¡pum! Se te funde, ¿eh? Se pone líquida. En cambio, la margarina, que son ácidos insaturados, la puedes tener fuera de la nevera y no se te va a fundir. Pues, las algas con estas cetonas, estas algas en concreto, las algas actoficias, fabrican, ¿eh? Proporciones diversas. Cuando es agua muy fría, hay mucha acetona triinsaturada. Cuando es agua muy caliente, es mucha acetona triinsaturada. Entonces, esos compuestos orgánicos, ¿eh? Se pueden utilizar para tener conocimiento de cómo era el clima, cómo eran las aguas que en el pasado. Y aquí voy a a una primera aplicación. Perdón, me he puesto, no se me ha... Vale. Aquí volvemos a tener el perfil que os enseñaba del hielo. El perfil del hielo con esas puntas tan bestias, ¿eh? De cambio climático. Ese perfil, bueno, esos cambios parecía que era un fenómeno local. Bueno, pues después, estudiando la composición de estas cetonas en el sedimento del mar de Alborán, ¿eh? O sea, cerca de aquí, no muy lejos de aquí, se dio que la variación de esa proporción seguía las subidas y bajadas, ¿eh? De que se observaban en la Antártida, perdón, la Antártida, en Groenlandia. Es decir, que la temperatura del agua del mar de Alborán siguió subidas y bajadas fuertes lo mismo que le pasó a la temperatura del hielo de Groenlandia. Este es uno de los primeros resultados que mostró que esas variaciones rápidas no eran un fenómeno local. Por lo menos que cogían era importante a nivel de todo el hemisferio norte. Y ese nuevamente es un resultado que nos sale de la química analítica y que hasta que no se hizo esto pues no se pudo aclarar bien eso porque iba así. Es más, después estudiando por ejemplo el polen en el mismo testigo del mar de Alborán, es decir, como era un testigo no muy lejos del continente, se podía llegar a polen suficiente para poderse estudiar bien, se vio que junto con estos cambios rápidos la vegetación en la península ibérica también cambió de forma rápida y abrupta y cambiaba desde un clima, una vegetación típica de zona mediterránea como ahora a una vegetación esteparia como en Siberia y que este cambio lo veías en tiempos de, en variaciones de 50 años o 100 años. Bien, esto no es un fenómeno observado solo en el mar de Alborán sino que si después se estudia por ejemplo aquí testigos en la costa digamos en lo que se llama el mar genibérico o, es decir, frente a las costas de Portugal o lo estudias al otro lado del Atlántico ves midiendo estas alquenonas estas cetonas ves que sigue el mismo perfil perdón sigue el mismo perfil de temperaturas o sea que esto es un cambio coherente a nivel de todo el Atlántico Norte además también se ven otras cosas por ejemplo cuando hay estas bajadas tan fuertes esto coincide con que a nivel de tiempo coincide con que en medio del Atlántico te encuentras niveles de sedimentos llenos de piedras fijaros que en medio del Atlántico por muy fuerte que los humanos que había los digamos los prehistónicos que podía ir querían tirar piedras pero es difícil tirar piedras y que te lleguen a tres mil kilómetros o sea entonces pero resulta que si tú analizas estos sedimentos en medio del Atlántico por ejemplo hay zonas donde ves una sedimentación de algas de residuos de algas que es muy fina es un limo y de pronto piedras como estas y dicen y estas piedras ¿de dónde vienen? bueno esto a nivel geológico lo llaman detritus bueno pues esto viene de los icebergs es decir que en esas épocas tan frías lo que pasa es que son épocas de una cantidad enorme de icebergs que los tienes navegando en medio del Atlántico los icebergs como ya sabéis son vienen de son digamos ríos de hielo son glaciares pero claro el hielo cuando va avanzando por la parte de abajo clava y además erosiona un montón de tierra por tanto dice Bert cuando después el glaciar llega al mar y sale se rompe el iceberg tiene dentro un montón de piedras de material terrestre y entonces cuando se funde aquellos van en medio del mar bueno pues hay épocas esas épocas tan frías encuentras este montón de sedimentación detrítica bien mirando estas estos biomarcadores y mirando los marcadores de plantas superiores es decir estos alcanos y estos alcodes también se puede ver que mirando en medio del Atlántico en zonas donde no hay aportes directos de ríos ni nada también se ve que ha habido cambios muy fuertes coincidiendo con esas variaciones abruptas se ve que ha habido cambios muy fuertes de concentración y de flujo de estos alcanodes y alcanos de plantas superiores esto marca cambios de viento muy fuertes y y también cambios de esos rápidos en intervados de tiempo de 50 años o de 100 años bien bien Gracias por ver el video.